Gracias por aceptarnos acá. Damos un saludo en nombre de la Asamblea Nacional a nuestro querido compañero, hermano, gobernador, con el Ramón Carrizales, soldado de la patria. A los diputados y diputadas, a los compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aquí presentes. El mayor general Luis Guillermo Rodríguez Molina, gracias compañero por estar acá, comandante de la Rey de los Llanos. Al vicealmirante Antonio José Clemente Carreño, autoridad única de la zona número 6 de la frontera de paz, designado por el compañero Nicolás Maduro, presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada. Al general división Ovidio de Jesús Delgado Ramírez, comandante de la ADI número 311. Al general de brigada Jesús Morales León, comandante de la ADI número 312. Y agradecerle pues a los compañeros de PDVSA que nos han prestado este acogedor lugar. Caluroso, de cariño, caluroso de cariño, ¿verdad? De cariño, de cariño. Y ese es el calor del pueblo, ¿verdad? La señora alcalde Víctor Blanco que estaba por ahí. Bueno, quiero... ¿A quién? Quiero agradecer al pueblo de Guadalito que nos reciba acá. Al pueblo no. A la ciudad de Guadalito, que nos reciba acá. Pueblo es el Furrial, ¿verdad? Qué chiquitico. Dice Carrizales o Sarasa, qué pequeño. Guadalito no, Guadalito es la ciudad más importante de toda esta zona por aquí. Es la ciudad más importante. Y queremos agradecerle pues. Y hemos convocado esta sesión de la Asamblea Nacional acá para dar cumplimiento a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que se refiere a la aprobación del decreto presentado por el compañero presidente Nicolás Maduro. Sobre los estados de sección para cuatro nuevas zonas. Para defender la patria, defender nuestra frontera, defendernos nosotros de contrabandistas, narcotraficantes, sicarios, bandoleros. Para defendernos, para defendernos de los paramilitares. Para defender a nuestro pueblo y que tenga derecho a los alimentos, que tenga derecho a la salud. Cosa que por desviaciones propias del capitalismo. Debemos dejarlo claro. Porque eso es lo que ocurre. Lo decía la misma canciller colombiana. Compran baratico aquí y lo van a vender allá. ¿Qué es eso? Vulgar capitalismo. Porque aquí compran baratico porque se atiende al pueblo. Hay un programa del estado que permite a los venezolanos y a las venezolanas la adquisición de alimentos. A precio mucho más barato que lo que costaría, el valor que tendría en el mercado. Y de eso se aprovecha el sector, todo el norte de Santander y todo el norte de Colombia. Para llevarse los alimentos venezolanos. Y con todo es caro pues. Además decir que ellos no van a hacer nada para resolver ese problema. Porque es un problema de nosotros. Porque si de aquí sale, allá entra. Nosotros podemos decir igualito. Si aquí entran contrabandistas es porque salen de Colombia. Si entran paramilitares es porque salen de Colombia. Si entran narcotráfico y drogas es porque sale de Colombia. Es muy cómodo la posición del gobierno colombiano. Nosotros no tenemos nada en contra del pueblo colombiano. Al contrario, el pueblo colombiano es nuestro hermano, nuestro amigo. Pero lo que está haciendo el gobierno colombiano no contribuye en nada. En nada. El presidente de la república ha extendido su mano para llamar al diálogo y respuesta del presidente colombiano que va a poner condiciones. Si alguien tiene que poner condiciones, en verdad es el gobierno venezolano en defensa de nuestro pueblo. Pero nosotros vamos, como siempre, pues, transparente, con la mano extendida y el pecho al aire. Sin ningún tipo de cartas bajo la manga. Por eso hemos convocado a esta Asamblea Nacional. Y le pregunto al compañero secretario Seicuoron. Seicuoron, presidente. Se declara abierta la sesión.